Bueno señores, las razones por las que David y yo los reunimos, fue porque hace rato, Vincent la mano derecha de Matt, jefe de los rifas, vino junto con Doge, la mano derecha de Vin Silver para desafiarnos a una pelea, nosotros contra los rifas, incluso ese idiota, nos dijo que si no aceptábamos pelear los vagos y los rifas vendrían al barrio primero a atacarnos a nosotros, y después a atacar a los aztecas. ¿Demonios? ¿Cómo hace cuánto pasó eso? Pasó hace 15 minutos, dice que si no vamos a enfrentarnos a ellos, van a venir a nuestro barrio y van a tirotearnos junto con los vagos, y después de nosotros se irán los aztecas, solo tenemos dos opciones, y tenemos que tomar una. ¿Eso es? Yo prefiero ir a enfrentarme a ellos en una pelea. Prefiero una pelea que un tiroteo. No. Yo creo que sería mejor un tiroteo ya que todavía tenemos la resistencia para eso. Pero. Emel, ¿cuántas armas tienes? Desafortunadamente. No cuento con muchas armas. Somos 30.000 miembros en esta pandilla y solo cuento con 60 armas. Solo cuento con armas para 60 miembros. Y el presupuesto de armas se me acabó. ¿Y cuánto tarda el presupuesto de armas en llegar? Cuatro meses. Demonios. ¿Cómo es posible que tarde tanto en llegar? Mierda. Eso es. No es buena idea esperar ese tiempo para tener más armas. Además faltar a esa pelea va a hacer que este problema sea todavía mucho peor. Puede que los Bifas también hagan un trato con los vietnamitas de Anangoy si ellos vengan. Debes a aprender a tomar las peleas cuerpo a cuerpo. O prepararte para la guerra. Demonios. Está bien. Que sea cuerpo a cuerpo entonces. Pero si varios de nuestros miembros caen en esa pelea. Hacemos una retirada. En caso de que los Bifas nos persigan llamamos a la policía. Yo también tengo ya un plan para eso. Pero lo vamos a ejecutar después de la pelea. Bueno será mejor terminar este plan. Pero hagámoslo en el barrio. En caso de que nos estén espiando. Venga vamos. Que bueno que Big Smoke nos dejó a mí y a Malolete vivir en su casa de verano. Pero me pregunto cómo estarán CJ y ESUET en el barrio. Seguramente están en su día normal. Espero que no se metan en problemas. Y más con otras bandas. Hola. ¿Qué pasa? Tío gilipollas. Será posible que vos y el tío Marulete puedan venir a Los Santos. Tengo un trabajo para ustedes. Claro sobrino ya vamos para allá. No sé qué clase de trabajo sea. Pero sea lo que sea tiene que ser muy importante. Y será mejor que vayamos ahora. Malolete. Vamos ven y acá. Que tenemos un trabajo para hacer. Y es importante. ¿De qué clase de trabajo estamos hablando? No lo sé. Es un trabajo que CJ quiere que hagamos. Bueno no sé qué es. Pero lo sabremos en cuanto lleguemos. Venga vamos a Los Santos. Espero que no tenga que ver con una guerra de bandas. Ya que si es para eso. No creo que pueda resistir mucho en eso. No lo sabremos hasta que nos diga. Bueno Silver. Ya tengo todo listo para esta noche. Los Grove Street van a caer como moscas y así esta guerra será más fácil. Y ganaremos. Muy bien Matt. En caso de que no ganen ya tiene otra pelea contra los Grove Street en una zona donde la policía no esté por ahí o que no haiga testigos. Si una será en la fábrica abandonada que queda en Willfield cerca de la armería de ese viejo Grove Street al que llaman Emmet. Y otra que serán los Mueyes. Estas otras dos peleas van a ser en esos lugares en caso de que haiga testigos en el lugar donde peleemos. Muy bien Matt. Esto nos va a dejar una gran ventaja. Y tenemos que aprovecharla. Muy bien Silver. Bueno será mejor que me reúna con mis compañeros. Tenemos que terminar de organizar nuestras armas cuerpo a cuerpo. Y también tenemos que calcular cómo será. Vaya que felicidad me da el saber que dentro de poco tiempo. Voy a ser papá. Me pregunto cómo estarán Dennis al haberse enterado de esto. La verdad espero que guste ser madre. Pero que demonios estoy diciendo claro que le gustará ser madre. Y más si está con el hombre que ella ama. Aparte de todo esto. Me pregunto qué estarán haciendo César. José. Y Claude. No sé si ellos también se estén preparando para la guerra. Pero sea lo que esté haciendo de seguro es algo que hacen todos los días. No sé cuánto tiempo va a tomar esto. Pero como esta misma noche tenemos que ir a combatir a los grifas. Tendría que preparar las armas cuerpo a cuerpo. Y por si perdemos miembros también planear la retirada. Tendría que preparar las armas cuerpo a cuerpo. A su mejor miembro. Carl Nusson déjenmelo a mí. Yo lo venceré fácil. Vincent se enfrentará a Swayri Osson. Y los demás encárguense de los demás. En caso de que la policía interrumpa. Ya tenemos otras dos peleas contra los Grove Street Families de Temple en la fábrica abandonada que queda en Uyufiel. Y la otra pelea será contra los Grove Street Families de Sevilla en los Mueyes. Y ahora lo último que hay que hacer después de la pelea contra los Grove Street. Esa será la última cosa que vamos a hacer. Ya todo lo demás lo harán los vagos y finalmente volveremos a San Fierro. Otros si quieren quieren se formen un territorio acá en Los Santos. Bueno ahora ya sin más nada empecemos esto. Que bien. Tío gilipollas tío Marulete. Que bien que ya llegaron. Que bueno que ya están acá. Ahora por fin no podremos preocuparnos porque los vagos vengan a conquistar nuestro territorio. Bueno tienen suerte. Pero yo y Marulete estamos muy viejos para las guerras de bandas. Si ya lo sabemos. Pero el trabajo que van a hacer es cuidar el barrio de que los vagos no vengan a quitárnoslo. Para no estar solo ustedes dos varios miembros de la banda van a estar acá haciendo guardia. Pero esperen que van a ser ustedes. Vamos a ir con miembros de la banda a enfrentarnos a los San Fierro Difas en una pelea a muerte. Si más de 30 miembros de la banda mueren ellos ganan. Y si mueren más de 30 miembros de los Diffas ganamos nosotros. Bueno. Pero yo y Marulete Mo trajimos nuestras armas. Emeth tiene muchas armas. Vengan vamos. Si no tienen armas Emeth les va a dar armas. Y mucho más fuertes que las que tienen. Bueno entonces vayamos a donde Emeth. A ver que tan buenas armas tiene. Cesar. No vas a creer esto. Los San Fierro Difas desafiaron a los Grove Street una pelea a muerte. Y a quien más miembros pierda o si su líder muere en esta pelea. Una de las dos bandas gana la guerra. Pero que demonios. Como es posible que eso vaya a pasar. ¿Claude encima a donde va a ser la pelea? La pelea va a ser debajo de la autopista cerca del Parque Glen. La pelea va a ser antes de las 3 de la mañana. Bueno Claude. Quiero que antes de las 3 de la mañana. Vayas con algunos miembros al lugar de la pelea. En caso de que algunos Grove Street terminen perdiendo. Aprovechen el momento y ataquen. Solo debiliten a miembros de los Rifas. Si es necesario. Maten a algunos Rifas. Bueno Cesar. Voy a hacer eso. Voy a ir con algunos miembros al lugar de la pelea. Y si algunos Grove Street caen vamos a atacar. Pero en ese caso para superar a los Rifas en cantidad. Voy a ir con 30 miembros. Así será más fácil. Bueno ahora voy a ir a organizar las cosas. Ahora vengo. Bueno José. Ahora si los vagos cruzaron la línea. Cuando llegue el momento. Vamos a acabarlos. Hola a todos. Soy Trent Whitman. Y en las noticias de última hora estamos en el Parque Glen. En donde se reportó una riña entre las dos bandas más peligrosas de los Santos. Los Grove Street familias. Con los Santos Vagos. Se cree dicha pelea fue ayer entre las 3 y las 4 de la tarde. Dicha riña fue debido a que los Grove Street tienen esta zona controlada. Y los Santos Vagos quisieron apoderarse de ella. Cosa que los Grove nunca van a dejar que eso pase. Cosa que primero comenzó una pelea cuerpo a cuerpo. Ya pasados unos 5 minutos. Empezó un gran tiroteo que acabó con la vida de más de 40 miembros de los Vagos. En estos momentos se cree que próximamente abre una pelea a muerte entre los Grove Street. Con los Sanfierro Rifas. Lo poco que se sabe de esta pelea es que va a ser en una zona que queda cerca de acá. Pero no se sabe cuándo o a qué hora será. Pero las autoridades están tratando de averiguarlo. Sin más nada que decir soy Trent Whitman. Y estas fueron las noticias de hoy. Guau. Nunca pensé que las cosas que haríamos llegarían tal grado. Como para aparecer en las noticias. Espero que nada malo pase o mucho menos yo y S.W.E.D. seamos arrestados. Porque no sabemos si somos condenados por esto. Y otra que no sabemos de cuántos años será esta condena. Y otra que si soy arrestado. Puede que mi hijo después de nacer tal vez no sepa quién es su padre. Y no creo que Dennis pueda cuidarlo ella sola. Por esa misma razón tendré que tener cuidado con no meterme en problemas. Bueno será mejor que ya me vaya preparando para esta pelea. En caso de que no logremos contra ellos voy a llevar mi pistola. Jefe. Está seguro de que seamos 50 miembros. Porque puede que los Grove Street sean como 70 en esta pelea. Si. Todo va a salir justo como lo pensé. Puede que solo sean como 20 o 30 miembros de los Grove Street en esta pelea. Ten confianza en esto Vincent. Vamos a ganar de todas formas. Pues si así lo ve entonces mejor vayamos ahora. Vamos a partirles el culo a los Grove Street. Más que nada al indécil de CJ. Por matar a nuestro líder T.I.B.O. Y será mejor ir ahora. Si. Vamos. Escuchen. Los Sancierro Rifas vinieron a desafiarnos a una pelea. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados. En estos momentos estamos vistos en una guerra. Una guerra que no podemos perder. Tenemos que ganar. Y hoy antes de las 3 de la mañana. Tenemos que ir y responder a esta pelea. Ahora ya será mejor que vayamos ahora. Un pequeño grupo va a venir conmigo y con CJ. El segundo grupo va a ir con Tata. Y el tercer grupo va a ir con Greg. Nos veremos debajo de la autopista dentro de 20 minutos. Tata. 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 Oh mierda. Miembros de los San Fierro Difas. De seguro se dirigen al lugar de la pelea con los Grove Street. Y será mejor que haga algo ahora. Atención. A todas las unidades. Miembros de los San Fierro Difas están pasando justo por donde estoy. No sé cuáles son sus intenciones. Pero parece que se dirijan al lugar donde van a pelear con los Grove Street. Y según mis cálculos. La pelea será de baje de la autopista cerca de acá. Será mejor que dos patrullas se dirijan para allá dentro de 30 minutos. Muy bien señores ya hemos llegado. Ya están preparados todos. Si es wet. Ya estamos listos para esto. Pero hay un problema. No sabemos cuántos son. No debimos pensar en eso antes de reunir a solo 25 miembros de la banda. Créeme que no pensé en eso si Jota. Pero bueno ya estamos acá. De igual forma podremos. Si no podemos hacemos lo que ya dijimos que vamos a hacer. Solo espero que. Los vagos no aprovechen esto para ir a quitarnos el territorio. Eso no va a pasar. Créeme yo ya pensé en eso. Mi tío gilipollas y mi tío marulete están en el barrio. Acompañados de 60 miembros de la banda. Y en caso de que los vagos vayan por ahí. Ellos no los van a dejar pasar. Bueno. Ahora ya hagamos esto. Vamos a partirle el culo a los grifas. Bueno entonces no importa que ellos sean más que nosotros. A cada momento que pasemos peleando con ellos solo tenemos que debilitarlos. Si. En caso de que no logremos debilitarlos. Tendremos que matar algunos. Tratemos de hacer que esta pelea dure por lo menos más de 30 minutos. escuchen hijos de puta. El venir a amenazar a nuestros miembros con tirotearnos. Nos nos asusta van a necesitar más que un tiroteo para asustarnos. Hijos de puta. Y para empezar ustedes no tienen que por qué involucrarse en esto. Quédense del otro lado de la línea. O prepárense para la guerra. Y ustedes Grove Street. Ustedes también tienen que aprender a no meterse en cosas en donde no los llaman. Para empezar esta guerra solo de los santos vagos. Contra los barrios los aztecas. Y ustedes no tienen que meterse en esto. Quieren una guerra. Porque si quieren una guerra entonces prepárense para la guerra. Miren idiotas. Si creen que van a ganar pues están equivocados. Ustedes nunca ganan nada. Ustedes son la banda más golpeada. Familia Foregy. Ahora si hijos de puta. Se van a arrepentir por compararnos con la familia Foregy. Ahora prepárense a pelear maldito de mierda. Adelante. Vamos muchachos. A pelear. Yufkite. Yufkite. Júfer. Yufkite. Masc kapitán. Yufkite. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!